Perdóname tú, que no te había visto. No, no, perdóname a mí, que tampoco te había visto. Bueno, yo sí que te he visto un poco, pero sin querer he tropezado contigo. No, pero si a mí me ha pasado lo mismo, te he visto de refilón, pero mira. Bueno, yo te he visto bien, pero acercarme pensaba que me esquivarías. Sí, yo igual, te he visto y digo, este se aparta. Bueno, si te soy sincero, te he visto de lleno y he pensado para mí. A ver si se aparta, no voy a apartar yo. Pues yo más de lo mismo, digo, este se quita sí o sí. Pues te voy a ser más sincero aún. Te he visto y me he dicho, este tío que me cae con una pata en los cojones. Voy a tropezar con él y con la excusa lo infla hostias. Joder, qué casualidad. Yo he pensado lo mismo, digo, a este monguer que viene para acá, lo reviento. Por cierto, ¿tú tienes canal de YouTube? Claro, si tengo 500 seguidores. Pues ya que vamos a zurrarnos, lo grabamos y lo subimos a ver si se hace viral. Tú al YouTube y yo al Facebook mismo. Seguro que lo petamos. Eh, pues venga. Capullo, ven para acá si tienes cojones. Me sobran huevos para reventarte y hacerme una tortilla de patatas mierda seca. Pero se van a notar los parones. Ya que va. Después corto y pego y se queda aniquilado. Ah, vale. Para, 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 para. Dos mantecao más arribándonos al móvil. Lo tiramos y parece que se ha escollado. Queda que te cagas. Vale. Bueno, pásame tu móvil y te lo envío por WhatsApp cuando te he apañado. 615-437-871. Pero pásamelo, eh. No te preocupes, es que te lo paso, es un normal de mierda. Vale, vale. Estamos en contacto. Tonto los cojones. Tonto los cojones.